Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Seguimos completando las misiones de Fontaine y en este caso las de las Melusinas. Si no tenéis este área, tenéis que haber completado la misión principal de Fontaine, de misión de mundo, que se encuentra en esta ubicación de aquí. Lo tendréis en la descripción en caso de que no tengáis esta zona para nada y me encuentro en la aldea Spumarina. En cuanto terminamos esta misión, nos aparecerán varias misiones de mundo que ya hemos ido completando en el canal, pero la que me interesa para el día de hoy es la de Berenata. A Berenata ya la conocemos de las pociones y, bueno, tiene su qué. Vamos a ver qué se encuentra en el día de hoy. Aún me siento un poco mareado de las pociones que nos dio. Bueno, hablamos con ella y parece que tenemos que hacer de repartidores de Amazon porque nos han dado la parte de la misión, que ahora miraremos cómo se titula. Nos ha dado esta poción, versión mejorada de la clarividencia, y nos ha dado en busca de la partitura perdida. Ya nos marca una ubicación en el mapa utilizando el teletransporte de la cavidad luminosa. Llegaremos muy fácil. Se ve que ha encontrado un nuevo sujeto de experimentación y vamos a llevarle la poción. Nos sumergimos por aquí. Y bien, a ver si encontramos a Carabose. Bueno, al menos nosotros parece que Berenata se ha olvidado un poco de nosotros mejor. Así no tenemos que tomar ningún tipo de poción. Y parece que estamos llegando... Aquí la tenemos a la zona... ¡Guau! Aquí no había llegado yo. A la zona donde encontramos a Topías y Carabose. Pues vamos a hablar con ellas. Adivinar quién es la que se toma las pociones. Mirad, esta está totalmente ida. Es como si no estuviera. Y Carabose le da a Topías, que es la que está pochísima, la poción que le hemos traído. Parece que se ha recuperado. Al terminar el diálogo nos dice que es música la Topías y nos marca una ubicación a la que ir. Por lo que han dicho en el diálogo no creo que sea utilizando este teletransporte sino que nos vamos a mover por toda esta zona de aquí. Así que vamos hacia la izquierda utilizando esta corriente donde acabamos de tener el diálogo. Y esto solo me permite moverme de arriba a abajo. Pues a ver cómo podemos ayudar a encontrar la partitura que ha perdido la música. Entonces vamos para allá. Ahí tenemos un cofre, arriba a la derecha, pero no hace falta. Nosotros ahora estamos avanzando en la misión. Podemos bajar un poquito por aquí para conectarnos aquí y esto que nos lleve más rápido todavía. Pero sí, al final el objetivo no era utilizando este teletransporte que podía dar lugar a dudas. Y ya nos viene bien este. Perfecto. Sí, porque tendríamos que haber ido a la aldea, sumergirnos. Este ya nos venía bien por las conexiones y todo. Vale, tenemos un portal aquí. O sin abrir. Dice que nos tenemos que beber la poción porque no vemos la solución para poder abrir la puerta. Y dice que veremos lo invisible con... Ay, mira, sí. Pues al final sí. Vemos lo invisible de los mecanismos para conseguir abrirla. Así que una vez nos hemos bebido la poción, que esto ya lo hace solo el viajero, le damos un toquecito a estos cristales para cambiarlo de color naranja y conseguir abrir la puerta. Perfecto. Carabose se va y nos quedamos con la música para intentar conseguir la partitura. Una vez roto el sello ya podemos avanzar. Por aquí, donde acabamos de abrir, bajamos un poco para utilizar la corriente y ir mucho más rápido. Y corriente más fuerte. Mirad las algas cómo se mueven, ¿eh? Guau. Me gusta este lugar. Ahora vamos con los peces. ¡Wiii! Bien, hemos llegado a la zona y tenemos que buscar la partitura. Tenemos ahí cañones que nos van a disparar, así que yo os recomiendo utilizar el escudo del cangrejo y tenemos que buscar la partitura. Mira, aquí tenemos una... De hecho, tenemos una pared aquí. A ver... Recoger. Tenemos la partitura. La canción de Vesta. A ver, revisamos el inventario y la tenemos por aquí. Bien. Nos marca que sigamos hacia esta dirección, así que vamos a abrir esto con la habilidad del cangrejo. La tenéis que haber recogido y podemos seguir avanzando en la misión. Regresamos ahí en la orilla que creo que quieren echarle un ojo a la partitura. Bueno, Paimon ha dicho que vayamos a hablar con Catherine a ver si encontramos a alguien en la corte de Fontaine que sepa descifrar esta partitura porque se ve que la melosina no... No acaba de entenderla. Vamos a hablar con Catherine a ver si tiene alguna idea. Y de hecho, está acompañada de una chica. A ver si... De casualidad nos informa de algo. Pues sí, parece que nos va a ayudar esta chica. Anda, tenemos que volver donde la caracola gigante. Nos ha hablado de unos tales remurianos que era una civilización antigua de Fontaine. Nos marca ya la siguiente ubicación que nos viene bien utilizar este teletransporte de la aldea espumarina para sumergirnos. la casa de Berenata se encuentra ahí la casa de Berenata donde tenemos que ir con topías. Berenata estaba por aquí. Es en esta dirección. Bien. Bajamos por aquí y todo recto. Aquí es donde encontramos hicimos la misión del reloj y nos marca el objetivo ahí enfrente. Yo creo que esta era la manera más fácil de llegar. Tenemos aguante para no parar de nadar y aquí tenemos la conexión. Esta conexión desde la otra dirección sí que nos hubiese venido bien pero yo creo que he utilizado el camino más rápido. No lo sé. Estamos hablando con topías y parece que nos teletransportan hacia la caracola gigante. Bien. Tenemos el amuleto de topías en nuestro inventario y ya sabes que los amuletos son una especie de engranajes de mecanismos para ellos. Colocamos y parece que no funciona. Darle unas palmaditas. ¿A quién le doy unas palmaditas? Utiliza la habilidad del cangrejo acorazado cromático para golpear la arpa cola. Vale. Específicame luego que me pongo aquí a dar collejas con la E. Quizás sí, mejor. Pimba. Collejón a la a la caracola. Y han aparecido estos cangrejos pero han salido se ve que estaban dentro, ¿no? Ahora tenemos que limpiar las. Pobres cangrejos se estaban echando la siesta y ahora tenemos que pegarlos. Pues venga. Pobrecitos los hemos sacado de su hogar para meter los collejas. Este se ha escondido aquí. A mí no me engañas que te había visto con el rabillo del ojo y ¡Hala! Siguen saliendo. Vamos a terminar con la familia entera. De verdad es que somos gentuza, ¿eh? Ven, ven, ven. Que a ti te he visto también, lo siento. Sé que eres el más listo de la familia que has visto la oportunidad y has intentado escapar. Espérate que ahora sale la madre y normal. Si es que pobrecitos, ¿eh? ¿Qué culpa tendrán que han estado aquí viendo durante generaciones dentro de la caracola esta enorme y ahora y ahora venga yo a echarlos? ¿Tú te crees? A mí me da vergüenza lo que estoy haciendo. Y va. Todo por una partitura y notas musicales. Malditos españoles. Ah, y ahora donde no sonaba nada se escucha una música de fondo y que se escucha. Y con esto finalizamos la misión y nos da un logro y también un componente extraño que es recordar que podemos intercambiar en la tienda de Shanna. Para el que no lo sepa porque quizá alguno se lo pregunta con este teletransporte de la aldea espumarina podemos venir aquí y cambiarlos ¿vale? Con Shanna aquí siguiendo el camino a la derecha. Aquí tiene una tienda y aquí podemos intercambiarlo. Perfecto. Nada. Hasta aquí la misión con esta melusina ha sido bastante sencilla. Ha sido de ir de un lado para otro. Yo creo que lo más difícil era encontrar por dónde ir el camino así que nada si os ha servido dejad vuestro me gusta vuestro comentario compartid el vídeo suscribiros que es todo por hoy o si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!